En estos procesos, nosotros vamos a tomar el mismo mecanismo que siempre hemos obtenido. Nuestra gente la tendremos que sacar a movilizar, lamentablemente, porque nosotros no es un agrado, digamos, estarnos movilizando, pero tendremos que movilizarlo y no tenemos ningún problema, digamos, en caer preso, digamos, en tomarnos instituciones en que nos golpeen, porque somos una organización que históricamente ha estado en lucha y nos vamos a seguir estando. Ahora el presidente el año pasado dijo que esto iba a demorar, que son muchas las familias damnificadas que no piensan que quizás de pronto es demasiada la catástrofe y puede demorar el tema de la... A ver, hoy día hay un cuestionamiento que es clave. Tenemos un estado, digamos, de que no tiene capacidad de adquirir empresas ni madereras, ni tiene la capacidad de constituirse como constructora, entonces le deja la reconstrucción en manos del criterio de los empresarios. El empresario se va a hacer cargo, digamos, de la construcción de un proyecto habitacional, un proyecto de reconstrucción en la medida de que ellos saquen ganancias de esta situación. Cuando un proyecto no es rentable, como la mayoría de los problemas solidarios que hoy día tiene nuestro país, este empresario no se hace cargo y el tema queda sin solución, que es lo que nosotros planteamos, la construcción de un estado, digamos, que sea capaz de construir, que sea constructora y que sea a cargo de una catástrofe, que es totalmente inviable, ¿ya? Siempre puede ser descarte cuando estaba la catástrofe. ¿Por qué no llegaba a la vivienda de emergencia? Era porque no tenían stock suficiente. Obvio que no iban a tener stock suficiente si el empresario a lo que le interesaba, digamos, era subir el valor de los materiales, subir el valor de la vivienda de emergencia y por tanto la solución no llegaba a los vecinos porque aumentaba los costos para el estado. Entonces hoy día planteamos que es posible desarrollar una construcción que sea plena, que sea solidaria, que sea justa, pero tiene que cambiarse la lógica bajo la cual se está operando. Y la lógica es ya no el lucro, sino la lógica es, digamos, la solidaridad y la necesidad de nuestros poblados. Y por último, cuéntame, querían poner ahora una media agua, ¿cómo fue el tema? Sí, bueno, la intención nuestra, digamos, en ningún momento fue entrar en conflicto con carabineros. Nuestra intención, digamos, era poner una maqueta, digamos, de la vivienda de emergencia que simbolizara hoy día la situación súper indigna que hoy día viven, digamos, nuestros poblados. Se cree que una vivienda de emergencia es suficiente, una vivienda de emergencia tiene 3 metros por 3 metros de una pura pieza. En el mejor de los casos tiene 3 por 6. Esa vivienda de emergencia quería para nosotros reflejar, frente a nuestro gobierno, digamos, frente a nuestra moneda, que nosotros hoy día como pobladores no podemos vivir en esas condiciones tan indignas. Y nosotros hoy día requerimos soluciones que no estamos mendigando, que estamos exigiendo una solución que se va a construir con nuestros recursos, que no estamos pidiendo nada y que creemos, digamos, de que es necesario que se desarrolle acá una reconstrucción que sea plena, ¿ya? Por eso nosotros queríamos construir. Lamentablemente, digamos, carabineros tienen la lógica, porque son enviados por el gobierno, tienen la lógica, digamos, de repeler cualquier performance de cualquier tipo, digamos, que desarrolle algún movimiento social porque afecta la imagen que tiene el gobierno, le dice al extranjero que nosotros hoy día estamos atravesando un problema que el gobierno no se está haciendo cargo, y eso, digamos, les preocupa en términos de imagen. A nosotros nos preocupa la imagen, nosotros hoy día estamos construyendo y vamos a seguir luchando utilizando todas las herramientas que consideremos necesarias. Bueno, gracias, te vas a pedir.